Le pedí a mi amiga, me la repito, que hiciéramos este evento, ¿no? Así como para aprovechar. Si ven, ya hicimos una presentación en México, ya hicimos una presentación en Argentina de libro, que ha sido una cosa excelente. Pues quería hacer algo más online también para llegar a otras partes, a otras personas. Y bueno, a manera de amigos, ¿no? A manera de colegas también. Hacer una inmersión, ¿no? En este libro que muchos de ustedes ya tienen. Y pues conocerlo un poquito más de fondo. Entonces, Andrea me va a estar acompañando aquí. Ven, vamos a habilitar tu audio. Bienvenida, Andrea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos, según donde estén. Tal como dice Pipe, la verdad que es un placer poder compartir así, ¿no? Entre colegas, entre amigos, compañeros. Y bueno, la intención va a ser generar un espacio distendido, donde podamos conocer en más en profundidad a su primer bebé, que nos tiene a todos súper entusiasmados. Así que, bueno, yo te voy siguiendo. Ok. Gracias, Andrea. Estamos apenas entrando a Facebook. Ahí está. Entonces, bueno. Perfecto. Ya estamos ahí. Pues bienvenidos también a los que nos están escuchando o viendo desde Facebook. Muy bien. Pues estamos aquí la doctora Andrea Repeto, mi amiga y yo, en esta ocasión. Bueno, pues haciendo una aproximación, una inmersión en este libro que publiqué hace, hace no mucho, no mucho ya, pero ya pasaron unos buenos meses. Ya lo hemos presentado de forma presencial en México, en Argentina. Si todo va bien el próximo año. Bueno, este año, más bien. Es que ya digo el próximo porque como que sigo atrasado, pero si va todo bien, Brasil será el próximo lugar donde podamos tener esta obra. Estamos ya en ese proceso. Y bueno, pues yo muy agradecido con todos ustedes también porque nos han apoyado muchísimo. Hemos tenido una recepción, la verdad, increíble del libro, como que primero fue un boom, después se apagó un poquito y volvió a tener otro pulso. Y está así como, está como vivo, ¿no? Está haciendo así, ¿no? Pulsando y bueno, cada vez se va conociendo más, recibe muchos comentarios. La mayoría, pues muy buenos porque creo que se está cumpliendo el objetivo que es realmente que no solo enterarse, sino que esto puede, este conocimiento puede estar ordenado de alguna manera para que la gente pueda encontrar respuestas, pueda rápidamente tener una referencia, ¿no? Y a veces también entretenerse, ¿no? Porque es curioso. He tenido personas que me hacen el comentario que lo han estado leyendo como si fuera deporte, ¿no? Para ver ejemplos, ver situaciones, ver con qué cosas conecta. Y pues ha sido muy divertido, ¿no? No sé, Andrea, si quieras añadir alguna cosita por ahí. Sí, de hecho, también me pasa que cuando me pongo a estudiar y voy viendo los programas, cómo está planteado, ¿no? El curso de la segunda ley y cómo está planteada la percepción. Me voy imaginando y bueno, antes la consulta, bueno, podría ser tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Es como que voy desarrollando así hipótesis en modo juego. Después, bueno, la realidad tiene sus propias versiones de lo que sucede y supera la ficción muchas veces, pero es un lindo entrenamiento para ir aprendiendo. Sí, exacto. Y también muchos me han compartido que lo tienen en su, por ejemplo, muchos médicos, terapeutas, ¿no? Diversos. Me han dicho, yo lo tengo en mi consultorio, ¿no? En mi oficina. Y pues a lo mejor entre paciente y paciente o entre, ¿no? O en ratito libre como que le echan un ojo, verifican algo o lo reafirman o si algo no estaba muy claro, como que se aclara, ¿no? Entonces, creo que eso es muy lindo. Para mí, para mí es como una gran felicidad de eso que pueda ser una cosa útil, ¿no? Porque es claro, no sé, muchos de ustedes lo tienen, aquí tengo el mío. Y pues sí es un mamotreto, ¿no? De 600 páginas y de 2 kilos, ¿no? Sí es una cosa, pues, densa, ¿no? Pesada. No es algo que vas a traer en el bolsillo, sin duda. Pero a la vez es ligero, ¿no? O sea, en el sentido que si bien es una cosa así gigante, pues no es un libro pensado para que lo leas como estilo novela, ¿no? Sino que es un libro realmente, pues, de uso. Yo estaré muy feliz de que el día que quizás nos encontremos de nuevo y tengan su libro por ahí, a lo mejor, me lo enseñen y esté todo arrugado, desgastado, con la mugre de los dedos, de que le han pasado miles de veces. Entonces, porque la idea de estos libros es esa, ¿no? No se trata de ponerlo en un pedestal y que no se manche y que no se lo sucie. No, realmente es un libro que... Y yo los invito también, yo sé que es un libro, pues, igual lindo, de buena calidad, pero yo también los invito a que le hagan rayones, ¿no? Le escriban sus propias notas, sus ejemplos y que se vuelva una cosa suya. O sea, también los errores que detecten, porque ya nos han ayudado también a ver algunos errores que, pues, a veces es inevitable que haya, por una o otra razón, pues, a corregirlos, a mejorarlos. Y ustedes pueden ir tachando sus manuales, estos libros y poniéndole ahí su propio estilo personal, ¿no? Sí. Lo lindo de la parte de la guía es que en cada programa hay espacio, ¿no? Entonces, podemos pegar ahí unos post-its, y para Cristina, que no le gusta rayar el libro, podés pegarte unos post-its grandecitos y vas aclarando ahí y resaltando, pero, bueno, el mío sí, ya está marcado. Cuando Luis Felipe me prestó uno que habían traído a Argentina a modo de borrador, digamos, claro, lo tuve unos días, unos cuantos días, y lo fui marcando todo con unos post-its que después se sacaban, ¿no? Y se lo devolví así como, bueno, miremos esto, te quiero preguntar de acá. Y, bueno, es inevitable, es mucha información, y tal como dice el autor, que los está autorizando, aprovechen para usarlo, para estudiarlo, ¿no? Y, con todos sus marcadores. Y muchísimas gracias por los comentarios. Perdón, perdón, Andrea, te interrumpí. No, justo iba a hacer alusión al último comentario que dice, que lo usa para explicarle a los consultantes, ¿no? Está bueno, también es una linda experiencia compartir en el espacio de consulta, y que la persona, incluso, se puede sorprender, ¿no? Porque le mostras algo que ya estaba escrito, y cuando resuena con esa información que no estaba destinada específicamente a ella, sino que está describiendo un proceso biológico, ahí sucede la magia, esa magia que vemos. Gracias, Andrea, porque justo esto me recuerda a algo que incluso he comentado algunas veces en algún curso, algunos ya han de recordar esta anécdota, pero a mí me ha pasado, y seguro les va a pasar, o les puede pasar, justo como esto, como eso que estás diciendo, que te llega un consultante con un problema, ¿no? Y como tú ya conoces la obra bien y los ejemplos, ¿no? Cuando llegas a cierto punto, ¿no? Puedes poner el libro en el frente, abrirle la página y mostrarle lo que está escrito, y la persona puede ser una sorpresa, ¿no? Donde tiene un insight tremendo, una introspección, y le cae el 20, como decimos, y a partir de ahí empiezan a suceder cambios, ¿no? Porque es como, ¿cómo podía saber, no? Que iba a estar en el libro lo que me pasó, ¿no? Y eso también, de alguna manera, es algo que a muchas personas les sorprende para bien, encontrar que esto es bastante confiable, ¿no? Que es una guía confiable, y también un poquito, para la mayoría que han estudiado aquí con nosotros, algo que el doctor Hammer sabía, ¿no? Y Itzer también nos lo enseñaba, es que hay que permitir que la persona descubra las cosas, ¿no? Esto es cuando estamos hablando de terapia, ¿no? O sea, el efecto que tiene, terapéuticamente hablando, el efecto que tiene que la persona pueda descubrir con qué está conectado su problema, es tremendo, ¿no? Entonces, un poco esto en la psicoterapia, ¿no? Se sabe que aunque ya se pueda saber desde el lado profesional por dónde viene el tema y hacia dónde va, no es correcto del todo decirle a la persona la cosa, ¿no? Si no es mejor irlo conduciendo, ¿no? Quizás a través de preguntas, de intervenciones en la charla, al punto donde la persona llega a descubrir algo y le resuena. Y en ese momento se hace lo que algunos autores, ¿no? Llaman la experiencia emocional correctiva, ¿no? O el insight, ¿no? Y esto también se puede hacer con el libro, ¿no? Yo mismo lo hice alguna vez con libros de Hammer, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad también que se abre un poquito, ¿no? Quizás ahora me desvío un poquito del tema de la presentación del libro, pero la idea es que les aproveche todo esto, ¿no? Y bueno, André, no sé si quieres comentar algo con relación a la estructura del libro o cómo y lo vamos platicando. Buenísimo. Bueno, una de las cosas que a mí más me sorprendió y me resultó sumamente agradable del libro es la facilidad con la que se puede obtener la información, ¿no? Cuando, no solo cuando uno quiere conocer extensamente las cinco leyes, sino cuando vamos a buscar algo específico. Que muchos de nosotros, que ya somos alumnos avanzados, probablemente entremos al libro con una consulta muy puntual. Bueno, entonces, ahí está, ahí preguntan cómo se usa. Entonces, importante que identifiquen cuatro elementos. Antes eran tres, ahora tenemos cuatro, ¿no? Tenemos un elemento portátil, que es el índice que agregamos últimamente a que alguien me ayude porque el mío está en otro lado. Gracias. Entonces, en la tabla... Perdón, solo porque aquí está el índice, es a lo que se refiere Andrea. Sí, es una tabla que resume el libro rápidamente, ¿no? Ahí están divididas, sobre todo está dividida la guía. Hay un comentario ahí, porque me arriba dice, es el acelerador de protones el índice. Sí, tal cual. La parte de la guía está resumida en esa tabla. Van a ver que están divididos los dos sistemas, cada sistema conecta con los programas que componen a cada uno de esos sistemas, y está también indicado el número de programa y el número de páginas, ¿no? Entonces ahí, rápidamente, si sabemos que queremos ver algo grande, algo de sistema digestivo, bueno, por lo menos se nos acota la búsqueda a un rango de páginas, ¿sí? Por otro lado, ya dentro de la guía, sí tenemos los otros tres índices. Un primer índice de contenidos, que está al inicio, antes de la presentación y de toda la exposición de las leyes, en donde van a encontrar la referencia rápida justamente a esto mismo, ¿no? A los grandes títulos del libro. Pero sobre el final, si van hacia atrás, van a encontrar dos índices más. El primero es un índice de programas, ¿sí? Y van a encontrarlo ordenado alfabéticamente, con el número de programa, no el número de páginas, ¿sí? Esa distinción que a veces algunos se confunden. Fíjense que la referencia está puesta al programa, ahora después les voy a abrir alguna página donde veamos los esquemas de los programas y se va a entender un poquito mejor, para quienes no tienen la guía. Y, a continuación, un índice de condiciones relacionadas, que esta es la joyita, una de las joyitas de la guía, porque lo que nos permite esto es decir, ok, ya tengo un diagnóstico, o tengo identificada una condición, ¿sí? ¿Con qué programas está relacionado, no? Esa es la pregunta que inmediatamente nos hacemos para poder, de alguna manera, pasar el proceso que está viviendo la persona a través del modelo de las cinco leyes, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar que, por cada condición, hay muchísimas que también están ordenadas alfabéticamente, van a encontrar los programas que están asociados a ello. Eso, para mí, es una de las cosas que más valoro dentro de la clasificación de los índices, es lo que más valoro dentro de la guía, porque nos ayuda un montón a encontrar información bien específica, ¿no? Y el índice este, las condiciones asociadas en particular, la verdad es que termina siendo material de estudio también, ¿no? Porque nos ayuda a enlazar rápidamente hipótesis que quizás no estábamos valorando en relación al proceso que es evidente en la persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, bueno, ahí se nos abre una posibilidad para facilitarnos el acceso a la información. Y si me permites, André, un comentario con relación a este índice de condiciones relacionadas que añadí, sé que no es exhaustivo, ¿no? Porque está en la página 600, es en la parte final, ¿sí? Y les comento un poquito de una vez sobre este índice porque es muy útil, ¿no? Al elaborarlo, son 30 páginas aproximadamente de ese índice. Al elaborarlo tuve que usar una serie de criterios, ¿no? Quizás no los mejores, traté de incluir la mayor cantidad de condiciones y términos de uso común, aunque no están todos, pero también iba dirigido un poco en la parte médica, estrictamente, porque en la parte médica hay términos que son muy, muy característicos, ¿no? No se confunden unos con otros. Entonces, traté de incluir la mayor cantidad de ese tipo de términos para que los médicos tengan más, pues, en ese sentido, más confianza. Y eso le exige un poquito al no médico, ¿no? Como revisar esas palabras quizás con un diccionario médico o en Google o como ustedes quieran. Pero está bien. Entonces, de alguna manera, sí se vuelve un material de estudio. También es cierto que con el tiempo, quizás con las siguientes ediciones, vaya añadiendo otras palabras y términos que quizás escaparon, o pueden quedar con otros sinónimos o así. Pero en general se cubre, yo diría, un 85% de lo que habitualmente tenemos que ver desde la medicina general. Y obviamente hay condiciones, inclusive, muy de alta especialidad, mencionadas para que una persona que tiene un diagnóstico muy sofisticado, muy especializado, pues, también pueda acceder, ¿no? Esa es la idea de este índice. Es un índice analítico. Ahora, por otro lado, me ha pasado también con algunas personas que me dicen, bueno, yo no lo encontré en el índice analítico, ¿no? El problema. Pero sé que es un problema digestivo, ¿no? Ah, bueno, pues, si ya sabes eso, pues, en lugar de ir al, si no está en el índice de condiciones, pues, vas y buscas desde la introducción al aparato digestivo y vas viendo sus partes y tienes ahí unas ilustraciones, ¿no? Con estos códigos de colores, ¿no? Típicos que usamos, ¿no? De amarillo, naranja, rojo, ¿no? Para ir entrando desde varios lugares, ¿no? Andrea, ¿me está haciendo el favor ahí? Tienes que hablar, Andrea, para que se pase la cámara contigo. Es la joyita, una de las joyitas del libro, el esquema del esófago. Lo pueden buscar en la página 225. Y bueno, y este es otro de los grandes aportes que nos hace para aprender, ¿no? El acceso a imágenes que resumen, que sintetizan, mucha información valiosa y nos permiten identificar cómo están en relación las diferentes capas embrionarias, en relación directa. Sí, y ahora que mostraste el esófago, Andrea, justo el gráfico, ese fue uno de los más dificultosos en el sentido de la elaboración, porque hablando un poco en términos clínicos, ¿sí? La clínica del esófago es compleja, porque es un ejemplo de estructura en la que participan varios tejidos intrincadamente y que pueden ser parte, al mismo tiempo, varios programas de síntomas tan comunes como el reflujo, ¿no? Entonces, el reflujo no viene solamente de un programa. Y además hay gente, por ejemplo, que tiene reflujo y no tiene ardor. Y hay gente que tiene ardor y no tiene reflujo. Y hay gente que tiene ardor y reflujo, ¿no? Entonces, este ejemplo de gráfico, ¿no? Y todo lo que viene con cada programa, te va pudiendo ayudar a identificar el ardor de dónde viene, con qué tipo de programa, con qué tipo de conflicto, el reflujo de dónde viene, ¿no? Y así una serie de... O sea, porque eso eventualmente es algo que vamos aprendiendo y es lo que llamamos diagnóstico diferencial, ¿sí? Ahora, hay que... Quiero explicarlo un poquito más, porque el diagnóstico diferencial en la medicina convencional, pues es entre términos de patologías, ¿no? No es lo mismo Guillain-Barré que esclerosis múltiple, ¿sí? Hablando convencionalmente. Pero con el modelo de las cinco leyes, el diagnóstico diferencial se refiere a de dónde viene cada señal del cuerpo. O sea, ya no usamos los términos, ¿no? Entonces, si Guillain-Barré y esclerosis múltiple comparten alteraciones sensoriales en el cuerpo, pues aquí ya no usamos ni Guillain-Barré ni esclerosis múltiple, usamos alteraciones sensoriales en el cuerpo, ¿sí? Que bien pueden estar en los dos términos que inventó la medicina, pero no importa. Las alteraciones sensoriales, si las empezamos a buscar, nos van a llevar tarde o temprano a programas de contacto o de separación. Y eso es súper útil, ¿sí? Porque ese es el problema por el que la persona nos está consultando o es parte del problema que la persona está viviendo o no está resolviendo o está atorada. Y entonces vuelve realmente práctico, ¿no? Sí. Absolutamente. En ese sentido nos ayuda muchísimo la información de la guía para finalmente poder empezar a hacer diagnósticos con cinco leyes biológicas, ¿no? Y dejar de intentar traducir un lenguaje, el lenguaje de un modelo en otro. Exacto. Eso acorta mucho la brecha de la experiencia de la persona que llega a consulta. Sí, André. Y exactamente es como haber hecho un traductor, ¿no? Ya el doctor Hammer había hecho algo así. Quizá no tan exhaustivo, pero ya lo había manifestado, solo que en otro orden y con otras características. Que yo también debo de decir que cuando yo me aproximé a ese índice, que alguna vez el doctor Hammer hizo, es bastante complejo. No está tan simple para la persona común, ¿no? Incluso a mí me costó mucho trabajo al inicio usar su índice. Así que yo tomé un atajo que fue aprenderme las cosas bien de origen para no tener que usar el índice del doctor Hammer, que era muy difícil. O sea, preferí aprender mi todo bien que usar el índice del doctor Hammer, ¿no? Porque era muy complicado. Entonces, la idea de hacer este índice fue hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Sí, y en ese sentido yo creo que, si me permitís, creo que tu rol dentro de la expansión de esta información también es esa, ¿no? O sea, simplificar algo que inicialmente fue muy extenso, muy intenso, con un aporte enorme, pero volverlo más sencillo y accesible para todos, ¿no? Para los médicos y los profesionales de la salud en general, que bastante confundidos estamos ya con la información que traemos de la facultad, y para el resto de la población, que en definitiva también es quien se ve sobre todo beneficiada con incorporar este paraíso. Claro, y es que lo importante es que esto llegue a los lugares que tiene que llegar esta información. Yo creo que, muchas gracias, Andrea, y yo creo que yo, como tal, ustedes saben, mi formación es medicina general y el médico general, que es una especie en peligro de extinción, el médico general tiene esta responsabilidad, ¿no?, de poder identificar rápidamente las condiciones, manejarlas de forma óptima hasta un cierto nivel, ¿no? Y si se requiere algo más, pues referir al especialista, la lógica, en la que nos educamos, ¿no?, en la medicina, pero con este conocimiento surge además que el generalista, el generalista médico, tiene que estar un paso adentro, un paso afuera, un paso adentro, un paso afuera, haciéndole la traducción sencilla a la persona común de algo que puede ser muy complejo. Ese es uno de los papeles del médico general, hacer sencilla la información para las personas que lo están consultando, explicarle en términos sencillos. Si no de nada sirve la alta especialidad, si la persona no entiende qué les pasa, no, no, y es un error que ojalá cambie con el tiempo. la inercia a veces hoy todavía es que la persona escucha una serie de términos del especialista que no está entendiendo y cuando le dice entendió, el otro por vergüenza quizá le dice que sí, pero no entendió nada, ¿no? Ese es el extremo, ¿no? Y quizá, bueno, esto va a cambiar con el tiempo y también es cierto que hoy día el acceso a la información en general para todos es muy amplio también del modelo del Dr. Hammer. Por tanto, esta brecha como dices, Andrea, la tendencia es que se empieza a cerrar y la condición necesaria es que la persona o las personas estemos interesados en aprender más. Entonces, es un libro que tiene un poco esa intención, ¿no? Y yo, bueno, quiero aprovechar para para dar las gracias, ¿no? A varias personas que estuvieron por ahí apoyándonos con este libro que tardó cuatro años en salir a la luz, ¿no? Más o menos. Y, bueno, entre ellas, primero que nada nuestra diseñadora y ordenadora del libro, ¿no? A mi amiga Liz, no sé si anda por ahí Liz, pero Liz Betsen, anda por aquí, no creo que no, pero ella hizo un trabajo increíble en toda la parte de ordenar, ¿no? Como diseñadora la información, tuvimos muchísimas idas y vueltas, ¿no? Y eso no se ve, ¿no? Pero es fundamental. También el trabajo que hizo Claudia, ¿no? Con relación a ordenar la información, el trabajo que hizo otro amigo fotógrafo y diseñador, Paco Orbu, ¿no? Que también, gracias a él, las imágenes fueron lo que fueron también. También trabajó las imágenes también, unas partes las trabajó Paco, otras trabajó Liz, pero al final fue un trabajo de conjunto, ¿no? Y, y bueno, a muchos amigos también y colaboradores, ¿no? Que nos hicieron comentarios, le echaron un vistazo, nos hicieron revisiones, Juan y Gloria, unos amigos queridos que nos hicieron unas revisiones también. Y bueno, una obra así, pues lleva mucho trabajo, pero, pero bueno, al final estamos viendo en acción, está vivo, seguro se va a mejorar, quizás se va a ir puliendo. También a mi amigo Rodrigo brasileño, ¿no? Rodrigo D'Antonio, que él, él fue el que nos elaboró la capa, el diseño de la portada y todo esto, nos ayudó a un amigo también brasileño. Y bueno, fue un producto así, también tuve la participación de un artista, un artista gráfico. Ustedes han visto la imagen que pusimos del doctor Hammer, la voy a mostrar por aquí. Es curioso, ¿no? Porque cuando se armó el libro por completo, nos quedó una hoja en blanco. quedó una hoja en blanco justo donde terminaba la biografía del doctor Hammer. Y estábamos como, ok, se queda en blanco o, y ustedes saben que las fotografías del doctor Hammer, pues, de alguna manera tienen derechos de autor, ¿no? y es complicado, ¿no? Conseguir esos derechos. Así que, un artista gráfico nos ayudó también a realizar esta imagen sobre una fotografía del doctor Hammer, ¿sí? Es un dibujo hecho a, ¿sí? Es una interpretación sobre una fotografía muy famosa del doctor Hammer, ¿sí? A veces se ve un poco ensombrecida, un poco oscura, pero cuando se ve en el libro se ve bastante bien y esa página la llenamos, ¿no? Fue un detalle muy lindo poderlo llenar con esta imagen y, y bueno, fue un trabajo tremendo, ¿no? Pues, estoy muy agradecido con la vida que pude hacer todo esto con mucha ayuda, si no, no hubiera sido posible y bueno, si quieres, André, vamos a ver, a revisar la estructura general del libro, ¿no? Para, como para mapearnos un poquito y bueno, continuamos con esta, con esta inmersión para seguir sacando provecho. Bueno, les compartí al principio esto de los índices y en algún momento me fui directo a la guía porque bueno, quizás es la parte que nos convoca o que convoca a la mayoría y es una fuente de estudio muy valiosa y muy concreta, ¿no? Pero, el libro tiene un libro aparte que son las primeras 160 páginas que es la introducción y la exposición de cada una de las leyes además de consideraciones en relación a los procesos traumatológicos, toxicológicos, etcétera, ¿no? Y tiene un capítulo en particular también destinado al abordaje terapéutico. Entonces, toda esta primera parte, les decía hasta 160 páginas, miren, si toman su libro es todo un capítulo gigante, tiene una manera particular de estar narrado que le permite al estudiante avanzado afianzar conceptos, precisar la información, encontrar cosas muy precisas que por supuesto nos sirven muchísimo y al mismo tiempo le permite a la persona que entra a esta información por primera vez comprenderla. Y esto creo que también es una de tus grandes aptitudes y de tus atributos que hace un ratito Gustavo Barco también compartía esta percepción ahí en los mensajes, tu capacidad de síntesis y de alguna manera de transmitir de una manera completa y sencilla al mismo tiempo toda esta información. Así que bueno, esta primera parte también es súper rica, enriquecedora. Y en particular, si todavía no la leyeron, yo les voy a hacer una recomendación, y es que abran su libro en la página 118, porque eso es sin duda desde mi perspectiva la joyita con el sello espinosa del libro. La página 118 está dentro del capítulo de la quinta ley biológica y narra una historia de una criatura primitiva de la evolución en evolución. Así ese título lleva. Y a mí me parece que es un gran lugar de inicios de lectura de este material, tanto para los que ya conocemos el modelo como para los que se introducen por primera vez, y quizás incluso sobre todo para los que se introducen por primera vez, porque hay una historia y las historias siempre nos permiten acceder a la información de manera más rápida. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, los que me conocen de mucho tiempo, yo en los cursos presenciales esta parte la disfrutaba mucho porque le llamaba llegamos al monstruito, yo decía, ¿no? Porque era como este monstruito, ¿no? Como antepasado nuestro, ¿no? O sea, era como realmente es solo seguir la lógica de cómo está la configuración del cerebro de los tejidos que encontró el doctor Hammer, de los sentidos biológicos, porque yo siempre se los he dicho, ¿no? El doctor Hammer se encontró como si los mapas cerebrales que encontró de control es como si estuviera fosilizada la vida, ¿no? La imagen del desarrollo de la vida del cerebro. Entonces, podemos ir de arriba abajo, de abajo, arriba, de atrás, adelante, adelante, atrás. Y está este capitulito del monstruito que le puse la criatura primitiva en evolución. Pues es como ese relato, ¿no? De lo que, de cómo pudo haber evolucionado, ¿no? La vida a través de, aquí es un relato lineal, pero sabemos que la vida no es así, pero de diferentes etapas, ¿no? En conjunto que nos fueron permitiendo incorporar todos estos recursos desde el lenguaje más primitivo, ¿no? Como este lenguaje del bocado que todos conocemos, ¿no? De atrapar, eliminar, ¿no? Y todo esto, hasta las partes más sofisticadas, ¿no? Entonces, creo que sí, es una, es un, y creo que les debo, porque lo tengo pensado para cuando venga la siguiente edición, les debo una ilustración de ese monstruito, porque ya no tuve tiempo para conseguir un buen ilustrador que pudiera ser una especie de, ¿no? De juego, ¿no? Con esta historia para hacer como un dibujo, ¿no? De esta criatura primitiva, ¿no? Para hacerlo un poquito más claro, pero sí, es una parte divertida, André, muchas gracias. Bueno, además de, de este detalle en el capítulo de la quinta ley, que por otro lado, también me gustaría comentar que creo que de todo lo que he leído, este, respecto de la quinta ley biológica, este, capítulo que desarrollaste es uno de los que con mayor precisión y claridad la describe, ¿no? Algunas veces queda un poco relegada y lo cierto es que si no anteponemos la quinta ley, el resto de la información se puede confundir, ¿no? Y llevarnos a interpretaciones del orden del bien y del mal, ¿no? De tiene que estar pasando o no tiene que estar pasando esto. Y creo que te supiste transmitir justamente eso sin hacer tanto foco en lo moral que quizás es lo primero que se nos aproxima al mirar la quinta ley y haciendo mucho más foco en el sentido y en lo sensato del sentido. Entonces, bueno, esa es otra de mis partes favoritas del libro. Sí, gracias. Y sí, es algo que también creo que llevaba mucho tiempo, incluso es un material que le mostré alguna vez a Itziar, a los que la conocieron, y le encantó y me dijo que siguiera sobre esa línea y esto tiene años, ¿no? Y ese escrito que tenía yo de tiempo y esas ideas terminaron justo en la quinta ley biológica. esta forma en la que se me ocurrió presentarlo como el contraste entre el concepto convencional de enfermedad y el concepto de programa especial, ¿no? Y apoyado con las observaciones de un etólogo de primer nivel, ¿no? Timbergen, ¿no? Entonces, esa idea de mostrar cómo es totalmente incongruente tener un concepto de enfermedad como lo tenemos porque biológicamente no hace congruencia con nada, ¿no? Y cuando cambiamos el concepto de enfermedad, ¿no? Todo cuadra perfectamente, calza perfectamente con la biología y al mismo tiempo se desaparece el prejuicio, ¿no? Y la comprensión errada de lo que es una enfermedad y esto es una, eso dirán muchos psicoterapeutas, esto ya es un reencuadre, ¿no? Tremendo, potentísimo, que son súper, súper importantes los reencuadres, especialmente estos para salir del miedo a la enfermedad, que sabemos que es el mayor peligro o el punto más flaco donde normalmente las personas toman lo seguro, ¿no? Que se les ofrece, ¿no? En lugar de tomar lo que realmente sienten. Entonces, creo que ese punto sí estoy muy de acuerdo y bueno, fue algo que salió, ¿no? Salió bien. Es una de mis partes favoritas del libro, que hay que decirlo también. Porque a veces siento, creo que entiendo un poco, entendí mucho al doctor Hammer en el sentido de que él decía que cuando pasó toda la tragedia de Dirk, y cuando él se enfocó como en comenzar a investigar todo esto, él decía que es como si Dirk lo inspirara desde otro lugar como si le fuera dictando las cosas que tenía que resolver o investigar o enfocarse, ¿no? Y obviamente algunos lo tomaron como por loco, ¿no? Pero es que no se explicaba bien que estaba tratando de decir el doctor Hammer. Pero en esencia, yo un poco al hacer este libro entendí bastante eso porque a veces estás escribiendo y no sabes de dónde viene. No viene, no la información sino el cómo la transmites, ¿no? O sea, los conceptos ahí están, pero el cómo las transmites pareciera que uno a veces se conecta o entra en estado de trance o no sé qué pasa y se facilita que las cosas se sedimenten, ¿no? De una manera adecuada, que caigan, que sea muy claro y eso creo que me pasó mucho. Entonces, a veces nos conectamos, ¿no? No sé, es una forma también de decirlo. Y bueno, nos constelamos básicamente, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que entramos en constelaciones cerebrales y quizás otras, ¿no? Y cada uno de estos capítulos fue una brutal epicrisis de información. Bien. y hay una parte que, bueno, también aprovecho una vez, André, perdón que te interrumpa, pero es simplemente decirles que hay algo que por años, ¿no? y creo que es algo que se logró poner aquí, ¿no? Que es este capítulo de las consideraciones, ¿no? Con relación a las cinco leyes. Creo que es un capítulo muy original, ¿sí? porque nadie se había tomado la molestia, ¿no? De, o el tiempo de abordar estos temas que hay que explicarlos, porque son, es justo donde surgen muchas veces desde el escepticismo natural que está bien, ¿no? Que tienen las personas que se aproximan por primera vez a esto, te dicen, bueno, pero ¿qué onda con las infecciones, ¿no? Y te arrojan las preguntas más difíciles, ¿no? De inicio. ¿Qué onda con los parásitos? ¿Y qué onda con que me comía algo y realmente estaba intoxicado y vomité? ¿Y qué onda con los traumas físicos y químicos, ¿no? O sea, ¿y qué onda con las enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, como que esos temas me explayé, me tomé la libertad de explayarme mucho, son bastantes páginas y es algo que yo venía enseñando desde hace mucho tiempo y que me fue llegando, ¿no? Realmente nadie me lo enseñó y fue un conocimiento que se fue puliendo, ¿no? Lo fui pudiendo fundamentar, ¿no? Con cosas que están ahí, no es una cosa que simplemente me inventé ni nada y creo que es bastante congruente ya, o sea, ya nos permite tener como una mayor claridad, ¿no? Cuando hablamos de primer orden, de segundo orden, ¿no? Cuando es algo real o algo asociativo, imaginario, pues se entiende mucho mejor, ¿no? Y entonces en estos capítulos de parásitos, de toxicología, de traumatología, ¿no? Como que queda muy claro que efectivamente también me tengo que cuidar de no tomar un solvente, ¿no? Peligroso o de no exponerme a un trauma directo, ¿no? O sea, claro que eso también va a activar nuestras respuestas adaptativas, pero de una manera diferente. Entonces, eso creo que también un capítulo que valió mucho la pena poner un poco más a detalle y abrir puertas, ¿no? Dejar puertas abiertas también para que siga esta investigación, ¿no? Creciendo. Bueno, sí, coincido. Bueno, nombrar otra de tus bollitas del libro. Sí, claro, con gusto. ¿Quién, como yo, es de los alumnos que ha tenido dificultades para entender y recordar los patrones de sensibilidad? Levante su mano. Vamos, no estoy sola en esto. Ok, bueno, si presta atención, Felipe nos lo acaba de simplificar de una manera muy, muy concreta. La página 95 tenemos en el contexto del desarrollo de la tercera ley la referencia de los patrones de sensibilidad, ¿no? Y siempre teníamos esta descripción clásica de la sensibilidad interna, la sensibilidad externa, el patrón de faringe o el tipo epidermis, y a veces te olvidabas cuál tejido estaba ahí en relación dentro de una clasificación o dentro de la otra, ¿no? Entonces, ahora aparece con mucha más claridad esto de la sensibilidad simpática y la sensibilidad parasimpática, ¿no? Como dos patrones que nos marcan el momento de mayor dolor o de menor sensibilidad de un tejido. Y bueno, ese es un aporte también nuevo, ¿no? Una nueva clasificación que en las morindas hay para simplificar este aprendizaje. Sí, y si bien el doctor Hammer había planteado esto en una de sus publicaciones, en el 2007 nos mostró con su tabla científica, como la llamó, ya nos mostraba todo esto, ¿no? Y la forma de presentarlo, lo que me permití fue como ampliarlo un poquito e intentar hacerlo un poco más más preciso a detalles y visualmente quizás más entendible, ¿no? Entonces, como yo siempre les digo, me fui tratando de hacer más fácil lo que el doctor Hammer ya había puesto más fácil para todos, ¿no? Y bueno, eso creo que es algo que cada nuevo autor que tenga la intención de empujar esto, de llevarlo a más, va a tener que hacer en este campo, ¿no? Yo me centré ahora a hacer una obra general bastante detallada. Era súper necesaria, es cierto, era súper necesaria, pero sé que sé que cada parte de este cuerpo, ¿no? Se puede llevar a mayor detalle, a mayores comentarios, quizá. A veces pienso que este libro puede ser la base y así lo pensé desde el inicio, ¿no? para que alguien por ejemplo diga, yo tomo el capítulo de cardiología, ¿no? Un cardiólogo de preferencia y diga, lo voy a llevar a mayor detalle, ¿no? Pero ya tiene una base, ¿no? Y habrá un dermatólogo que diga, tú voy a tomar esto, está bien, es general, pero lo voy a llevar a mayor detalle, y que se empiecen a hacer una serie de obras bien pensadas, ¿no? Que muchas personas empiecen a atreverse a hacerlas y porque tengan la capacidad, los elementos y el ímpetu y las ganas y el tiempo y la claridad para hacerlos, ¿no? Y hacer esta exploración, creo que eso es algo que es deseable que pase, ya por ahí pusieron que ojalá hagamos algo de constelaciones cerebrales, también ya hay una guía, ¿no? En la cabeza, pero bueno, todavía hay que aterrizarlo, pero sin duda son cosas que, son obras que se necesitan, ¿no? El doctor Hammer ya no está, ¿no? Ya no está aquí, en este plano, está en otro quizá, pero llevó su obra a un punto y la responsabilidad que tenemos los demás es seriamente y bien hecho de preferencia, ¿no? Llevarlo y empujarlo y es como el conocimiento va a ir creciendo, ¿no? Creo que ustedes ya me han escuchado muchas veces decir esto, pero es así como tiene que crecer, ¿no? Y un poco como dice mi viejo, decía mi viejo, hace más el que quiere que el que puede a veces, ¿no? Entonces, sí, se trata de que se conjunten a dos cosas, ¿no? De poder y de hacer, ¿no? y bueno, por ahí también retomo un poquito el aspecto sobre las introducciones de los capítulos. No sé, Andrés, si quieras hablar un poquito con relación a eso. Sí, van a ver que en la guía, dijimos antes que la guía está habida por sistemas y en el inicio, a eso te refería, ¿verdad? Sí, ¿te referías a eso? Sí, a la introducción a cada sistema. A la introducción a cada sistema, exactamente. Ok. Sí, de hecho, hubo también un desafío enorme, ¿no? Con esta parte porque me tocó un poquito como reflexionar sobre los trabajos de otros con los que trabajé, ¿no? Como la escuela italiana y que a la hora de presentar un aparato o sistema, ¿no? Pues prácticamente se hacía un copy-paste, ¿no? Como decimos, un copiar-pegar, ¿no? De segmentos de libros de fisiología tradicional, convencional. Y pues mejor voy y leo esos libros, ¿no? Los originales, ¿no? Entonces, el esfuerzo de esos capítulos que si bien son pequeñitos es darle la visión desde las cinco leyes, ¿no? Intentar darle la visión. Entonces, por ahí a alguien le agradezco el comentario que puso de que están buenos esos capítulos. Si bien son introductorios, mi intención fue como darle al aparato digestivo, ¿no? Al sistema digestivo, darle la visión desde la explicación evolutiva, ontogenética y biogenética, ¿no? El resto de los detalles fisiológicos, que si la pepsina y que si la gastrina y todo, eso lo puede leer cualquiera en un libro de fisiología convencional. Mi intención no era hacer esa enciclopedia desde ese lugar, sino decir la configuración del sistema digestivo desde las cinco leyes es de esta manera, ¿no? Y fue un esfuerzo de tratar de hacerlo con todos los capítulos para que el que no tiene necesidad de entrar a tanto detalle, fisiológico y hormonas y cosas así, pueda entender el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema geniturinario y así, desde la visión de las cinco leyes, ¿no? Desde la visión evolutiva y adaptativa. Y creo que eso fue un éxito de poderlo ordenar así, justo, el ordenar así el libro obligó, me obligó de alguna manera también a poner los capítulos de esa manera, ¿no? Y bueno, pues, quería aprovechar también, perdón, estoy hablando mucho, pero estoy bien. Es tu lugar, estás para lucirte. No, es que justo, estaba viendo el comentario también, te mando un saludo Eduardo, Elizalde, que andas por ahí, pues, para agradecerte también que estás haciendo un trabajo extraordinario y bueno, hiciste un comentario sobre también una parte que vale la pena resaltar sin duda, ¿sí? También es cierto, porque en la historia de este conocimiento, de estos descubrimientos, pues, es necesario también hablar un poco de la historia, ¿no? y por ahí comentas Eduardo con relación a el nombre de la nueva medicina, eventualmente la nueva medicina germánica. Muchos de ustedes ya saben lo que pienso, no lo voy a repetir aquí, pero justo también hay una página, yo doy mi opinión, ¿no? y doy mis comentarios con relación a cómo surgió este nombre, lo que yo sé, ¿no? hasta dónde yo pude investigar y también que tengamos siempre en cuenta que no todo mundo piensa igual en el sentido de prejuicios o no prejuicios, ¿no? Y también por qué decidí llamarle como le llamé al libro, ¿no? Y no llamarle de otra manera o no hacer referencia de otra manera, ¿no? También un poco para evitar ya entrar en temas que muchas veces se confunden, ¿no? Me refiero con relación al nombre, ¿no? Y es útil también para porque sabemos y hay que ponerlo aquí, es muy claro, que hay un estigma, ¿no? Mal comprendido con relación al nombre que originalmente el doctor Hammer acuña para aglomerar sus conocimientos aquí, ¿no? bajo el nombre Nueva Medicina y todo esto y esa página que de hecho ya no sé dónde está, pero es la página 21. Ah, buenísimo, la 21, exactamente. Sí, la página 21 es un esfuerzo, ¿no? De mirar, ¿no? En esa dirección de decir eso se queda de otro lado porque estorba, ¿no? Porque confunde, porque no es necesario y empezar a presentar esto desde otro lugar, es la intención. Y bueno, ya los que lo tienen ya lo leyeron, bueno, los que no, bueno, ya tendrán la oportunidad quizás de leerlo, es con relación a este nombre, ¿no? El origen del nombre del cuerpo de conocimiento del doctor Hammer. Y bueno, eso, ¿no? En particular. Gracias, André. Creo que siguiendo en esta línea, una de las cosas muy valiosas que surge de la lectura de esta guía es que no está interpelada por intereses políticos o confrontaciones que realmente es un libro de texto de altura académica, ¿no? Y que nos permite centrarnos en un fenómeno que es un proceso psicobiológico que nos sucede a todos los que habitamos un cuerpo humano. Bueno, y a otros animales también, pero esto está enfocado en el humano, ¿no? Los veterinarios ya pueden empezar a pensar en hacer sus propias publicaciones de cinco leyes biológicas aplicadas a la veterinaria que hay muchas personas también interesadas en saberlo. Y bueno, y esta distinción es muy importante, ¿no? Y es lo que creo que también Eduardo resaltaba que permite abrir las puertas a esta información hacia otros sectores de la formación que están necesarias. Así es, André. y justo también está Eduardo, el doctor Eduardo Elizalde y ahora que hablas de pues de entrar de que esta información sea accesible a la parte académica, a la parte universitaria, pues quizás es un libro de base, ¿no? Para empezar a repensar las cosas hablando ya con Eduardo también, ¿no? Sabemos que es un libro que en la materia, ¿no? que ellos han puesto, ¿no? La materia de posgrado, ¿no? Sobre un curso, ¿no? Un curso sobre todo este conocimiento y otros, ¿no? Ya en la Universidad de Rosario, eso, bueno, lo pueden buscar, pueden participar, pueden inscribirse, ahí está Eduardo y bueno, está dentro de la Universidad de la Ciudad de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas. Este curso de posgrado, bueno, me parece un inicio, ¿no? Excelente y este libro creo que va a poder apoyar muchísimo a los estudiantes, ¿no? Académicos, ¿no? Y bueno, un poco también esa es la intención, yo creo que los he dicho varias veces, yo soñaba de alguna manera, este es un sueño, este libro, en muchos sentidos, a mí me tocó hacerlo o este, me tocó hacerlo así, pero para mí es un sueño porque yo, cuando conocí las cinco leyes y los trabajos del doctor Ramón, yo soñaba con un libro así para estudiar y bueno, pues ahora será realidad para los que inician tener una referencia más o menos bien hecha, ¿no? Y con condensada y con muchas guías también porque creo que ya el tiempo lo dirá, ¿no? Pero también me di la oportunidad y lo hago ya desde una desde una experiencia, ¿no? Desde algunos años ya me di la oportunidad de vincular las cinco leyes a través de conexiones con otras esferas, ¿no? Por eso hay citas de autores. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver Hellinger con las cinco leyes biológicas, ¿no? Pero hay partes del libro donde se abren esas puertitas para comenzar a integrar o conectar con otras escuelas, con otros conocimientos, con otras metodologías, ¿no? También hablo de programación oral lingüística, también hablo de hipnosis ericksoniana, también hablo de medicina tradicional china, en fin, hablo de muchas cosas que a mí resonan mucho porque sabemos que están o pueden estar conectadas y eso también espero que le brinde muchísima apertura, ¿no? Gracias Silvina, ¿cómo estás? Saludos por ahí. Le brinde mucha apertura a otras personas que están desde otras escuelas, desde otras metodologías, conociendo las cinco leyes, ¿no? Los que hacen transgeneracional, bueno, por ahí se llevan algo, ¿no? Y de paso le dan una revisión al aspecto genético, ¿no? Entonces es como vincularlo, ¿no? De muchas maneras y abrir nuevas posibilidades de discusión, ¿no? De discusión, de análisis, ¿no? Y sobre todo de que esto, insisto, que le llegue a la gente. Quisiera nada más también señalar el capítulo sobre terapéutica, ¿no? Que estuvo a punto de no salir ahí, ¿no? Porque si bien no, mi intención tampoco era que se entendiera que es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Creo que el capítulo que es breve, pero está bien, con un poquito, unas cuantas páginas, da para entender, ¿no? Espero que da para entender que la forma de hacer un abordaje usando este conocimiento es muy amplia y tiene mucho que ver con, pues, con otras herramientas, pero también con la sensibilidad de la propia persona y con su conocimiento profundo de los programas, ¿no? Pero hay algo que es insustituible que es la relación humana, ¿no? Y trato un poco de, a través de esas, de esas líneas, ¿no? De transmitir un poquito esto, ¿no? Espero que, espero que llegue el mensaje de lo importante que es la relación humana, ¿no? Y le llamamos sensibilidad, le llamamos corazón, le llamamos de muchas maneras, pero es como un intangible, tangible, ¿no? O sea, es difícil describirlo, pero si no está la persona claramente que se da cuenta, ¿no? O sea, es difícil describir la magia de la relación terapéutica, ¿no? Es difícil, pero si no está, sabes que no está, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que quedó por ahí plasmado y bueno, nos permite empezar también a entender que, cómo se conectan, ¿no? Todos los modelos que son modelos de intervención con este modelo, que esencialmente nos aporta una profundidad de diagnóstico inmensa con muy pocos elementos, ¿no? O sea, podemos leer muchos aspectos de la persona con muy pocos elementos y bueno, y conectar justamente con otros modelos de intervención que nos permitan, guiados por el modelo de las cinco leyes, acompañar en ese proceso de autorrebuminación. Así es, y también lo bueno y lo otro también, ¿no? Es un, es un libro que ya comentamos un poco, ¿no? en esta hora de imagen un poquito más que llevamos que hay muchas formas de acceder. Yo puedo acceder desde un síntoma, desde un rótulo diagnóstico a través de esta, este índice que está en la parte posterior del libro. Si sé por dónde viene, tenemos la, la tarjeta índice que es un resumen también muy útil, ¿no? Aquí también está bonito que está señalada la imagen, el órgano y la página donde está. Entonces, también eso es como una referencia rápida a ir a ver una imagen que a veces también hace que se te quede más claro por dónde viene el problema. Entonces, son muchos los recursos que están como en conjunto. Si yo soy un curioso y no tengo en este momento un problema, pero pues sé que mi favorito es que me duele la cabeza, de vez en cuando me duele la cabeza, es mi sí, mi órgano de choque, ¿no? Pues, pues le puedo ir a buscar simplemente, ¿no? Por la localización, ¿no? El cráneo, ¿no? Con qué tiene que ver y me encuentro con una serie de cosas. Entonces, y también es para un libro para los curiosos, ¿no? Para los buscadores curiosos. Ay, mira, pues, a ver qué dice esta locura, ¿no? Ay, ups, ¿no? Me encontré ahí identificado con un ejemplo, ¿no? Tal cual, ¿no? Como decimos del libro, ¿no? Así, del libro de Hammer, ¿no? Así, ¿cómo puede saber esta persona que puso esta información aquí, que me pasa exactamente algo así, ¿no? Bueno, pues, es parte de este conocimiento, ¿no? Y, bueno, eso es una grata sorpresa para la mayoría, ¿no? Hay muchas citas, eso también es mi parte favorita porque muchos saben que soy un poco nerd, un poco ñoño, decimos en México, y, y, y bueno, los que me conocen también, saben que mi biblioteca es muy extensa, siempre les estoy recomendando libros para leer, para que ustedes amplíen sus, sus, sus conceptos y así, y también una parte valiosa, ¿no? Sobre todo para los nerds es la bibliografía, ¿no? Está una buena bibliografía ahí sobre el tema, ¿no? Porque son los autores, ¿no? Obligatorios, ¿no? El autor obligatorio es el doctor Hammer, ¿no? Pero hay autores obligatorios también muy valiosos como Mark Pfister, ¿no? Como Simona Chela, ¿no? Que afortunadamente escribieron libros también, ¿no? Hay autores obligatorios como David Múnich, ¿no? De Alemania, que lamentablemente sus libros solo están en alemán, pero son una buena referencia, ¿no? Entonces, vaya, es dar acceso a lo que hay escrito sobre las cinco leyes, sobre la nueva medicina, pero también es conectar a través de la bibliografía con otros autores, con otros conocimientos que pueden conectar con esto, y bueno, creo que es una parte también que espero que muchos le echen un ojo y bueno, pues, creo que el tiempo se nos está terminando y no sé si quieras añadir algo más, André. No, destaco, creo que la palabra o las palabras que mejor definen a la guía son síntesis y completud. Creo que es una síntesis muy completa y clara también. Y bueno, nada, los invito a que se animen a sumergirse en esa experiencia, de estudiarlo, de aprenderlo, de hacer lo propio y de dar el próximo fruto. Acompañémoslo como les decía en la presentación, ¿no? Bueno, Felipe recorrió todo este camino, nos hace este regalo y bueno, y ahora nos toca a nosotros que somos los afortunados que podemos contar con esta información, dar otros frutos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa pregunta me gustaría que se lleve, ¿no? ¿Qué vas a hacer vos con esta información ahora? Claro, claro. Pues muchísimas gracias. Yo encantado, muy agradecido, Andrea, de que accedieras a acompañarme aquí en esta inmersión, ¿no? Porque no le puedo llamar de otra manera. Estamos traduciendo ya el libro al portugués, ¿sí? Lo cual va a ser también excelente para que el mundo, es que decimos, bueno, ¿por qué el portugués? Bueno, pues es que nada más hay 200 millones de personas que hablan portugués en el mundo, o sea, un montón, ¿no? Y Brasil, la mayoría están concentrados en Brasil. Y bueno, Brasil ya tenemos una historia también de enseñar y de llevar esto para allá. Y bueno, también está creciendo mucho, entonces es una lengua que entre español y portugués cubrimos un espectro de gente enorme, ¿no? Quizás si más adelante se da y sería una bendición, ¿no? Que surja la posibilidad de traducirlo al inglés, sería un hit, ¿no? Pero bueno, eso quizá venga más adelante y por lo pronto pues yo estoy muy agradecido. No he podido mencionar a todo el mundo que quisiera saludarlos a todos aquí, voy viendo caras, caras muy conocidas y queridas. Verónica Chávez, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo. Y bueno, Lulu Coello que andas por ahí también, Alejandro de Trejo, bueno, todos, todos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues no dejo de agradecer, hay una parte de agradecimientos en el libro hasta atrás, algunos se van a descubrir por ahí, quizás, dijeran, ¿cómo me mencionó? Bueno, por ahí están muchas personas queridas, que de alguna manera son parte de la energía con la que hemos conectado alguna vez y les agradezco muchísimo, están muchos de ustedes ahí, no puedo poner a todos todavía, pero bueno, estoy muy agradecido, gracias a Julien, a Julien Burillón, nos ayudó muchísimo, un gran amigo también, a Jan y bueno, a mis tíos, Patricia González. Saludos. y Manuel. Entonces, bueno, a muchos amigos que están aquí, disfruten la obra, disfruten el libro, echenle un ojo. Bueno, ¿dónde se consigue el libro? Bueno, se consigue básicamente, básicamente se consigue en México y todo el mundo a través de nuestra tienda online, que está en Conciencia Vía, nuestro sitio web. también está en Argentina disponible, está la información en el sitio web a través de varios distribuidores amigos, ¿no? Que nos están apoyando porque Argentina tiene una situación muy particular, ¿no? y eso hizo que pudiéramos o tuviéramos que imprimir el libro allá también. Y bueno, estás tú, André, está Matelda, está Alejandro Liza, Silvia Kusciak y varios más, ¿no? También está por ahí Silvina, varios, varios que nos están ayudando muchísimo llevar este libro a Argentina. y bueno, esperemos que vayan creciendo los canales de distribución y de venta, pero por pronto, bueno, la información está ahí y ya sabemos que puede llegar a cualquier parte del mundo el libro. Entonces, bueno, pues compártanlo y me quedo muy agradecido, muy contento de haber pasado esta tarde noche aquí con ustedes compartiendo. Gracias a todos mis amigos, gracias André por apoyarme con esto y pues, bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, si les parece. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias, espero que sigan creciendo, que sigan encontrando respuestas y que sigan curioseando, que no pierdan ese espíritu de curiosidad, de de duda, de preguntarse, de observar, porque ese es el camino que nos lleva siempre a crecer, preguntarnos, investigar, ser curiosos, observar las excepciones y eso siempre nos va a ayudar a tener un punto de referencia mejor. Les mando un abrazo, muchísimas gracias, saludos, socorro, Mónica, todos los que van por ahí, Gavia Rútica, nos por ahí, saludos, un abrazo, y bueno, nos vemos la próxima, Facundo, un abrazo gigante, bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.